¿Qué tal amigos? Me encuentro con la actriz Laura Castro, que forma parte de La Niina. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muchas gracias. Muchas felicidades por estar puesta en escena. ¿Por qué las personas llevan mucho a la niña? Yo creo que cuando es una propuesta escénica mexicana, y ahí está muy grande, es un excedente dramaturgo, se refiere en tienes, porque son las que me traen. Creo que ha tenido una evolución y vale muchísimo a mí, a ver cómo la teatro, a hacer sobrevivela, a ver a lo que quieran, a lo que quieran. Por eso, muchas felicidades por este gran trabajo. Y hacen ahora cuando todos los lunes en el circuito de la natación Fue la mañana del 16 de mayo. Fue la mañana del 16 de septiembre del 2008. Cuando recibí en mi celular una llamada de mi madre. Como nunca me hablan, no reconocí el número. Frente a mí estaban como 20 pasajeros cargados de maletas, lo que me tomé de pretexto para contestarle con voz apurada. Me urge que vengas. No puedo. Me importa una chingada, que es urgente. Le colgué. ¿Y él cómo fue el siguiente pasajero? Su equipaje contiene alguno de los elementos prohibidos en este cartel. Yo le pregunté, muy amable, en serio, y el muy payasito me respondió, sí, pendeja. Traigo una puta bomba. Y yo no estaba de humor porque acababa de hablar con esa hija de puta. Cuatro horas más tarde, estaba frente a la mujer a la que le debo la vida. Y cuando digo que le debo la vida, me refiero a esta vida gris y horrible, que me levanta todas las mañanas para seguirme torturando. Momentos después de que el gobernador, Leonel Godoy, encabezara la ceremonia del grito de independencia, estos artefactos estallaron prácticamente en las calles de gitana rojo y madera. Los atentados son una respuesta a la guerra contra el narcotráfico impulsado. Se me hace que ya tenías la piernita corta, por eso no podías mucho. Pero yo te gritaba, ¿sí te acuerdas? Sí, mamá. Últimamente se ha estado yendo la luz con eso de los temores. No, madre, se me hace que no las pagaron. Una educa a los hijos, les da su cariño, les da, les da, bueno, también comen, se vean por todos lados y mira cómo pagan. ¿Qué es lo que quieres? ¿También te acuerdas que... ¿Qué es lo que quieres, mamá? Ay, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué no viajé cuatro horas para que me recuerdes todas las chingaderas que me has hecho? Me estoy muriendo. Ay, mamá. Eso lo pudiste decir por teléfono, ¿eh? Perdón. Perdón, mamá, perdón. ¿Te ves bien? No, no es cierto, no se veía bien. Se veía mal, muy, muy mal. Parecía una cebolla podrida olvidada todo el verano al fondo del refrigerador. En serio, me estoy muriendo. Mamá, yo te veo bien. ¿Es cáncer? No, pendeja. Pues claro que es cáncer. ¿Quién dice, mamá? ¿Quién dice? Chuchis. Chuchis. Pues sí, la chuchis. Ajá, me lleva la chingada. Me lleva la... Y por cierto, este viajecito me costó casi lo que gano en un mes, ¿eh? Pues yo no te buqué para eso, ¿eh? Puro gastar contigo para que terminaras así. ¿Cómo? 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 Pues así, así, así. A ver, estábamos en que la doctora Chuchis, que ha de haber estudiado en Harvard, dice que está enferma del hígado. Que tengo cáncer. Ajá. Y no te burles de Chuchis, que si no fuera por ella... Ya te habrás muerto aquí sola, sin que ninguno de tus hijos se enterara. Eso, eso. Y sobre todo, de tener la fortuna de trabajar con la maestra Laura Castro. Muchísimas gracias. Es un gusto y un privilegio poder compartir esta obra que queremos tanto. Y todo tú. Gracias por ver el video.